Cada mes de abril conmemoramos la Semana Universitaria y la lucha contra el contrato de Alcoa. Sin duda es un mes para reflexionar sobre el papel de la universidad pública y el movimiento estudiantil como conciencia crítica a la sociedad costarricense. Aprovecho la oportunidad para reconocer el trabajo de la Federación de Estudiantes en la organización de estas actividades. Sin embargo, este mes también avanzamos en otros temas. A continuación les presentamos un resumen de los principales temas de este mes de abril. En el mes de abril, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a través de la División Marítimo-Portuaria, oficializó la homologación definitiva para la Universidad de Costa Rica como Centro de Formación de Gente de Amar, de acuerdo con los estándares del Convenio Internacional STCW. Además, se entregó a los primeros graduados de la carrera de Marina Civil la acreditación de sus títulos como oficiales de cubierta, lo que los faculta a trabajar a bordo de buques mercantes extranjeros a nivel internacional. En la misma línea, se ejecutó la actualización del software, de los simuladores y todos los laboratorios informáticos especializados de la carrera en la sede del Caribe. Esta actualización era un paso necesario para garantizar la continuidad de la oferta de cursos en condiciones óptimas para la población estudiantil. Con acciones concretas, seguimos toda avante, mejorando la carrera de Marina Civil y promoviendo un mejor futuro para sus estudiantes. Durante varios domingos de abril y mayo, la Universidad realizó con gran éxito la iniciativa UCR Tmueve. En este espacio, la institución movilizó sus capacidades y recursos a fin de promover los estilos de vida saludable, la movilidad alternativa, el uso de los espacios públicos y, a su vez, brindió cuenta de su quehacer a la ciudadanía. Bajo el lema Disfrutalo Público y en colaboración con las municipalidades de Montes de Oca y Grecia, así como con otros actores locales, se organizó una nutrida programación de actividades recreativas, artísticas, deportivas y educativas para el disfrute de todas las edades. Como novedad, este año, UCR Tmueve llegó a los parques de las localidades aledañas. Además, facilitó condiciones para que personas productoras y emprendedoras de ambas regiones exhibieran y vendieran sus productos. Desde ya, auguramos una exitosa tercera edición 2024 que fortalecerá regionalmente el vínculo Universidad-Sociedad. Durante este mes de abril, la Universidad de Costa Rica finalmente obtuvo todos los permisos requeridos por el Ministerio de Salud para poner en operación el laboratorio ciclotrón PET-CT para el diagnóstico temprano de cáncer. Este logro es el resultado de un largo proceso y esfuerzo del personal de laboratorio, quienes lograron satisfacer todos los requisitos del ente regulador. A partir de ahora, las personas referidas por diferentes centros de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social y centros médicos privados podrán aprovechar esta inversión en beneficio de su salud y bienestar. Este aporte de la Universidad de Costa Rica permitirá mejorar la calidad y expectativa de vida de cientos de personas, incorporando tecnología de última generación para la prevención y tratamiento de una de las enfermedades más devastadoras y preocupantes de la actualidad. Muchísimas felicidades al ciclotrón.